Música Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video Y aquí les traigo un asombroso mapa de un comedor Tiene sus mesas para comer, sus arbolitos decorativos Las botellas estas de mostaza y carb soup Incluso ahí hicieron como una nieve y un pedazo como que está derretido Me gustó mucho ese efecto También la rocola, la parte donde cocinan la comida Ahí en un sartén sabe como están los huevos, muy bien hechos Y también hay un reloj, la caja registradora Todo perfectamente en su sitio En realidad esto es una verdadera obra de arte Me gustaron como hicieron los banquitos Como todo está perfectamente proporcional No sé si lo que está en los platos es ensalada Porque pusieron como un árbol Supongo que es representando una ensalada o algo así También la sal, la pimienta, la basura En cada mesa pusieron sus condimentos Muy bien logrado este mapa Y me gustaría que ustedes lo vieran por su cuenta Y lo marquen Se van a asombrar con cada detalle de este mapa Ya saben que para obtener este mapa Váyanse a la descripción del video Y ahí estará un link directo para que lo puedan marcar Espero les haya gustado este video Si es así por favor déjenme su super like Suscríbanse si aún no lo han hecho Y obviamente nos veremos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!